El primer tiempo al cierre del segundo, gracias. Miguel, buenas noches, muchas gracias. Yo las diferencias que noto son 100% tácticas. Responsabilidad nuestra, el posicionamiento de los jugadores cambió, algunos nombres también, pero la intensidad y la entrega de todos los jugadores que participaron fue la misma, fue extraordinaria. Y bueno, esto nos sirve a nosotros para seguir adelante en nuestros análisis, en el conocimiento de nuestros jugadores, de las posiciones que pueden tener, del gran esfuerzo físico que tienen, que podemos competir de visitante con uno de los equipos, decía yo, que tienen un poder físico importante. Siguiente pregunta, saludamos a Gemima Mondragón, de Orbanía, adelante Gemima. Gracias, buenas noches, profe, gusto en saludarlo. Preguntarle, fue lamentable el trabajo del árbitro de Citar Rojas, pareciera que hay consigna contra Toluca, ¿qué opinión tienen ustedes? Gracias. Buenas noches, Gemima, una pregunta difícil, muchas gracias siempre, muchas gracias a todos por las preguntas, es parte de esto. No es nuestro trabajo opinar del arbitraje, debemos de ser muy respetuosos de los trabajos, me gustaría muchísimo analizar el partido antes de emitir una opinión, y sobre todo hoy, que estoy hablando a nombre de otra persona, me quedo yo con algunas dudas, quiero ver el juego, y siempre va a ser parte de esto, pero te agradezco mucho la pregunta, y disculpen que no puedo profundizar tanto, le agradezco mucho su opinión. Siguiente pregunta, Héctor Tello, de ESPN, adelante Héctor, buenas noches. Gracias, buenas noches para todos. Profesor, el gobierno existe, pero estos tres puntos que no me se han ayudado mucho, en el tema de, posiblemente en la que habla, sobre todo porque es de reinados, es de tigres, con esa sensación de empujar, también un tiempo en una plaza donde se les ha complicado mucho en los últimos años. Sí, 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 no tienes toda la razón, lo que pasa es que uno ya después se tiene que enfriar, porque los puntos que consigues en esta jornada, hoy fueron uno, que tenían que haber sido tres, te doy toda la razón, pero también ha habido partidos en que tal vez sacamos tres y era uno, y no está bien volverse loco, y menos con el hubiera, hay que quedarnos con lo que es, con lo que tenemos, y aquí sí quiero dar otro mensaje, que nosotros no dejamos de estar viendo todo el tiempo la tabla del cociente, recuerden que habíamos empezado muy abajo, afortunadamente vamos un poquito mejor, que también es trabajo de la organización entera, desde Paco, desde Ciña, entonces todo mundo ha tenido esa, nos han dado esa dirección del barco, de que también tenemos que hacer puntos, no nada más para calificar, vienen de la mano, esos puntos para calificar nos van alejando del descenso, el miércoles pasado simplemente a Atlaser, Necaxa, perdón, es un rival directo del descenso, entonces con un hombre menos que estuvimos, por la expulsión de Jaret, logramos ese empate en casa, que tampoco fue agradable, pero… Última pregunta, saludamos a Miriam Villamar, de colaboradora, hasta adelante en el video. Buenas noches, profesor, vine a preguntarle, pues un primer tiempo complicado, pero no fue uno donde estuvieron arriba la mayor parte del tiempo, entonces, ¿qué fue lo que pasó con su mente al ver que el empate, pues fue en los últimos segundos? Gracias. Gracias a ti, buenas noches y tal cual, coincido contigo, el primer tiempo Santos se vio mucho mejor, el segundo tiempo me encantó Toluca, las indicaciones que dimos como cuerpo técnico con Hernán fueron atinadas a todas luces con la voltereta que dimos. Mira, tal vez en la parte ya de lo que nos corresponde, cuando un partido tiene esta característica, podíamos haber enfriado los últimos minutos, con tener un poquito más el balón, ¿por qué no haber buscado el tercer gol? Que lo buscamos, si ustedes recuerdan, tuvimos contraataques muy claros, pero ya no fuimos tan certeros. Esa es una manera de conservar la ventaja, no nada más de defender. Luego ya si al final hubo alguna falta al portero, es normal que cuando estás de visitante o cualquier equipo, nosotros mismos se te venga encima el apoyo de la gente y más equipos tan importantes. Entonces, coincido contigo, la diferencia fue grande entre el primer tiempo y segundo, ojalá que la gente haya disfrutado el partido, que al final es el motivo por el que nosotros trabajamos, para que la gente se lleve estas emociones. Gracias, Eugenio. Eugenio Villazón, auxiliar técnico del Deportivo Salud, de Estudio Comité, muchas gracias, buenas noches. Gracias. ¡Gracias!